¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander hablaremos de otros temas relacionados con nuestro juego favorito, Magic the Gathering. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una de las tribus más queridas de Magic. Estamos hablando de los fragmentados y vamos a ver una baraja con la reina de los fragmentados. Va a ser una baraja casual, aunque vamos a hablar de varias opciones en las que la podemos montar. Pero antes de empezar me gustaría invitaros a que os unáis a nuestro canal de Discord si queréis hablar de Magic the Commander y si queréis conocer cómo participar en la sección de los mazos del suscriptor. Para empezar el vídeo pues simplemente mostraros los 5 comandantes fragmentados, que son la reina de los fragmentados, el sliver hive lord, la legión de los fragmentados, el primer fragmentado, y el sliver overlord. De estos 5 como comandantes solamente señalaría 3 que son la sliver queen, el sliver overlord y el primer fragmentado. Seguramente el primer fragmentado es el mazo más competitivo de todos los que podemos hacer de fragmentados. Si bien es cierto que es un mazo que no es propiamente fragmentado, simplemente lo utiliza como comandante ya que nos va a ayudar a combar. Este mazo se juega en CDH, en commander competitivo, de modo de footchain. La idea es jugar un manipulate fate o un prever, exiliar una de estas 3 criaturas, el grifo, la desdicha o el squee, para sacar mana infinito con la footchain y hacer las cascadas de todo el mazo hasta vaciar nuestra baraja y ganar con un zasa's oracle o con alguna carta similar. El sliver overlord pues lo que nos permite es básicamente buscar fragmentados en nuestra baraja pagando 3 manas y ello pues nos va a ayudar pues básicamente con los mana echoes, que bueno aquí lo veis en chino pero ya lo podéis ver en inglés, sacando pues el mana cada vez que bajamos un fragmentado y permitiéndonos poner todos los fragmentados de la mesa al juego. El mana echoes pues también nos sirve con la reina de los fragmentados ya que podemos pagar 2 para poner un fragmentado y esto nos dará pues mucho mana y así podemos poner fragmentados infinitos, aunque en el mazo que os voy a enseñar hoy no llevamos el mana echoes ya que es un mazo pues más casual, un mazo donde simplemente pues lo que quería era meter muchos fragmentados. Y otra carta que también es muy típica en fragmentados es la agresión con agravantes que básicamente por 5 manas pues nos endereza a las criaturas y nos da una fase de ataque adicional con cualquier fragmentado que nos permita girar para dar mana, ya sea bueno alguno de estos dos, que hace que los fragmentados nos den mana pues con la agresión con agravantes nos va a permitir si tenemos 5 o más fragmentados tener o fases de combate infinita o mana infinito, pero como decía hoy vamos a ver un mazo un poquito más casual con la reina de los fragmentados, es decir que sí que vamos a llevar los otros 4 fragmentados legendarios. Y voy a pasar explicando un poquito el único combo que realmente llevamos con la reina de los fragmentados, que básicamente pues necesita los que hemos dicho antes, los de dar mana, donde los fragmentados pues nos dan mana, necesitamos alguno de los fragmentados que nos dan prisa y necesitamos el fragmentado basal, ya que pagando 2 manas pues podremos poner una ficha 1-1 de fragmentado, como tiene prisa podremos girarla para dar mana, tendremos un mana, la sacrificaremos para dar 2 manas más, tendremos 3 manas y con 2 de esos 3 manas pues nos pondremos otro fragmentado, de esta forma pues podemos hacer fragmentados infinitos y tendremos mana infinito. Una vez vistos estos fragmentados pues vamos a pasar a ver el resto de fragmentados de la baraja, aquellos fragmentados que no son de combo, que son más de jugar. En primer lugar tenemos los típicos fragmentados de dopar al resto de fragmentados, tenemos estos 4 que dan más 1, este que da más 0 o más 1 y este que no es que los dope exactamente, pero el fragmentado del guadaña ósea le da a dañar 2 veces, por lo cual va a hacer que se duplique el daño que hacen a efectos prácticos, pues es otro dopador. Con habilidades evasivas pues tenemos el Shiftering Sliber que dice que solo pueden ser bloqueados por otros fragmentados, tenemos 2 fragmentados que hace que solo puedan ser bloqueados por 2 o más criaturas, y también tenemos los típicos fragmentados de volar, que son el Gale Rider, el Winged Sliber, y el que hemos visto antes, el Closed Red Sliber. También tenemos unos cuantos fragmentados que tienen habilidades de batalla, en este caso, para toque mortal tenemos el Venenoso, el Centinela para tener vigilancia, de dañar primero llevamos 3, que es el Golpeador, el Talon Sliber y el Lancer Sliber, de Lifelink el fragmentado Extractor, y muy parecido, aunque no es Lifelink exactamente, tenemos el fragmentado de Esencia. También llevamos uno que nos da Flanquear, que básicamente está aquí por el coste 1 para curvar bien, el que nos da Frenesí, este que también cuando los fragmentados se atacan pues el jugador defensor pierde una vida, el fragmentado Espinoso que gana más 1 más 1 por cada criatura que lo bloquee, el Spideful Sliber, que cuando le hacen daño a un fragmentado, ese mismo daño se le hace a un jugador o Planeswalker, el fragmentado Cazador, que provoca, básicamente endereza una criatura, y esa criatura tiene que bloquear este turno, el Astado para Arrollar, muy interesante, fragmentado Reproductor, que pone fichas de fragmentado cuando hacemos daño de combate, y en cuanto a habilidades defensivas, tenemos el Quick Sliber, para que nuestros fragmentados pues se puedan jugar a velocidad de instantáneo, lo cual pues nos puede proteger de posibles counters o de posibles trucos, fragmentado de raíces, donde nuestros fragmentados no pueden ser contrastados, el Cristalino, que hace que no puedan ser objetivo de hechizos ni habilidades, aunque nuestras tampoco, el fragmentado Difusor, un poco peor que el fragmentado Cristalino, hace que los hechizos o habilidades que le dan objetivo cuestan 2 más, para regenerar tenemos el Clip Sliber, y el Coagulante, uno es girando, otro es pagando 2, y el Hibernation Sliber, pues nos permite devolver fragmentados a la mano, y para jugarlos desde el cementerio tenemos el Dreadscape Sliber, también llevamos el fragmentado Látigo Mental, para hacer que los oponentes se descarten de cartas, y en cuanto a Removal, pues llevamos el Necroticus, que hace que podamos sacrificar fragmentados para destruir un permanente, y el Harmonic Sliber, que cuando entra un fragmentado destruimos artefacto o encantamiento, para robar llevamos el fragmentado Opalina, que siempre que un fragmentado sea objetivo de un hechizo de control a un oponente, robamos carta, el Sináptico, que básicamente nos deja robar cuando hacemos daño a un jugador, y después llevamos el fragmentado Oscuro, por si necesitamos ganar vidas, y el fragmentado Teledirigido, que hace que todos los fragmentados tengan ciclo de fragmentado 3, que quiere decir que los podemos descartar para buscar un fragmentado en la baraja. En cuanto al resto del mazo, pues llevamos unas cuantas cartas de robar, la Piratería Costera, el Vidente de Tasa, y la Misión de Reconocimiento, llevamos también un poquito de Removal, el Anguishet Unmaking, el Fin Absoluto, y el Diezmar, y llevamos un par de Counters, llevamos un Counters Spell, y un Arcane Denial. Llevo también 3 artefactos de maná, si os fijáis no llevo Sol Ring, no creo que valga la pena en una baraja donde todos los fragmentados tienen costes de maná, utilizamos bastante poco maná en coloro y los hechizos son bastante baratos, así que solo llevo estas 3, aunque podríamos justificar el Sol Ring para utilizar la habilidad de la Reina de los fragmentados de poner más fragmentados. Y en cuanto a las tierras, pues llevamos la Colmena de Fragmentados, la Caverna de Almas, el Territorio Virgen, el Ancien Ziggurat, estos todos nos van a dar maná solamente para fragmentados, la Torre de Mando, Exotic Orchard, y el Reflecting Pool que nos pueden dar maná de los 5 colores. Vamos a llevar las 10 Fetch, vamos a llevar también las 10 Duals, y vamos a llevar también las 10 Shocks. Como os digo, esta baraja la he montado porque me gustan los fragmentados, y quería incluir al mayor número de fragmentados, así que al final del vídeo pues vamos a ver rápidamente un poco el resto de fragmentados que no han entrado en la baraja. Estos amigos son todos los fragmentados que existen actualmente en Magic A 2020, claro, si veis este vídeo pues tiempo después, en 2021, a lo mejor ya tenemos fragmentados nuevos, pero simplemente os dejo aquí pues el resto de fragmentados que tenemos en Magic actualmente para jugar y montar nuestras barajas de fragmentados, que la verdad es que es una de las tribus más divertidas y más carismáticas, aunque tengan un aspecto así bastante feo, pero yo creo que vale la pena, aparte me retrotrae un poco a mis tiempos un poco más de juventud, donde jugamos con este tipo de barajas. En el capítulo de hoy hemos visto más o menos cómo montar una baraja de fragmentados, hemos visto algunas opciones diferentes que tenemos para montarla, y hemos visto cómo va mi baraja de la Reina de los Fragmentados, de la Slyver Queen, que seguramente es el fragmentado más emblemático de todo Magic. Además, si os ha gustado el vídeo o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!